Se preparan las tropas El pueblo peleará Se preparan las tropas El león rugirá Se preparan las tropas El pueblo peleará Se preparan las tropas El león rugirá En Antigua Guatemala hay un lugar de restauración y de bendición para tu vida Te invitamos a que vengas a Iglesia de Cristo Pan de vida eterna, ministerio de Benecer en Antigua Guatemala Un lugar de bendición para tu vida La familia tan importante en estos tiempos Necesitas restauración, necesitas dejar el mejor legado, la mejor herencia Iglesia de Cristo, pan de vida eterna La gloria de Dios se manifiesta en este lugar Te esperamos La gloria de Dios se manifiesta en este lugar